El nucleosoma es la estructura básica de la fibra de cromatina. Un nucleosoma está constituido por un octámero de proteínas histónicas en su parte central y una doble hélice de DNA de 146 pares de bases de longitud que da dos vueltas casi completas alrededor de dicho octámero. Aquí podemos apreciar el octámero distonas, que está compuesto por cuatro tipos de histonas diferentes. H2A H2B H3 y H4 Los diferentes tipos de histonas están dispuestos en dímeros con la siguiente distribución. Dos dímeros H3-H4. Aquí podemos ver el primero de ellos. Y aquí el segundo. Y dos dímeros H2A-H2B. Aquí podemos ver el primero de ellos. Y aquí el segundo. Veamos ahora el octámero completo. La doble cadena polinucleotídica de DNA se dispone dando dos vueltas casi completas alrededor del octámero distonas. Gracias. Algunos iones de manganeso completan la estructura. Si nos fijamos en el esqueleto de las cadenas polipeptídicas de las proteínas histónicas, comprobamos que en todas ellas predomina con claridad la estructura secundaria en hélice alfa. Vamos a localizar ahora los distintos tipos de residuos de aminoácidos a lo largo del esqueleto de las proteínas histónicas. Podemos comprobar que los residuos con carga negativa y los residuos con carga positiva Se disponen de manera que estos últimos se encuentran en la periferia del octámero. De manera que pueden establecer interacciones electrostáticas con las cargas negativas de los grupos fosfato en la molécula de DNA. Tal distribución de cargas positivas y negativas y las interacciones iónicas que entre ellas tienen lugar confiere una gran estabilidad al conjunto de la estructura. Seguridad de los grupos fosfato en la merc Atracencp grande, mayores y las一些ensionistas independientes puedan ciud Votez y San Juan, озд uhm… Chief cabeza,